Como cada amanecer Pensamos en vos Junto a vos Que siendo juntos todos los días Esos momentos marcan la vida En cada imagen En cada apuesta Siempre adelante Aún más cerca Es que este es tu lugar Donde tus sueños encontrarás Es que este es tu lugar Donde tus sueños encontrarás